Hola, sí, adelante. Bienvenida, María Teresa. Estás en tu casa. ¿Y qué tendrá de diferente? Ay, chico, no seas cotilla, que todavía no te puedo adelantar nada. Cada día, con María Teresa Campos, muy pronto estreno en Antena 3. Hola, quiero presentaros a alguien. Hola. Es la nueva, bueno la nueva. Suena gracioso, ¿verdad? Pues no creas, porque cuando algo cambia, es como si todo volviera a ser nuevo. La gente, la ilusión, el lugar, uno mismo. No está nada mal renovarse. ¿Entonces buscas algo nuevo? Lo procuro. Intento motivarme. Seguir aprendiendo en cada momento. ¿Con toda tu experiencia? La verdad es que es apasionante en algún momento de tu vida, tener la oportunidad de volver a empezar. ¿Eso suena bien? ¿Volver a empezar? ¿Cada día? Sí, cada día. Bienvenida, María Teresa. Bienvenida y suerte. ¿Trabajando en tu proyecto? Ahora sí que nos contarás. Bueno, pues vamos a hacer un programa abierto a la actualidad, donde trataremos de todas las cosas de la vida. ¿Con qué temas? Pues muchos. Información política, debate, cultura, ocio, sociedad. ¿Y qué me dices de los colaboradores? Pues que van a tener, como siempre, mucha participación y que algunos serán polémicos porque eso es una cosa que siempre gusta. Mucha suerte y bienvenida. Cada día, con María Teresa Campos. Mañana jueves a las 11 de la mañana estreno en Antena 3. Este verano has vivido una preciosa aventura. Has habitado en castillos y luchado contra bravos piratas. Has descubierto tesoros perdidos. Has construido sueños. Has jugado, compartido, imaginado. Has cerrado los ojos y has volado. Ahora esto se acaba, pero sé que viviremos juntos otras historias. María Teresa Campos. Alguien de confianza para contártelas cada día. A partir del lunes a las 11 menos cuarto en Antena 3.